Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a regresar con un video mas Me invitaron a tocar con los amigos de la banda tierra azul a los candaditos del güero Entonces, pues como elemento con las cerras viejas hasta las 11 de la noche Si, si hay posibilidad de, pues, darle un ratillo a la tocada Y, pues vamos a ver que sale, vamos Ya vamos llegando Es la primera vez que vengo en calidad de músico Y vamos viendo a ver como nos va Ya se escucha el rito de la música, a ver que tal sale Llegamos señores Vamos viendo como nos va Y, pues, ya se escucha el rito de la música Y, pues, ya se escucha el rito de la música Y, pues, ya se escucha el rito de la música ¡La música! Y en ese cuando le entro la bandera, la vida que está, hay que disfrutarla Como más te guste y te pega la mano, porque a vosotros no tiene un rascado Si vale todo la barra pareja Y es tan contento mientras te venía, que vestiría toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme la bomba Y está dura y abusa, se cansa de ser buena, ahora es ella que nos usa Y porque el nombre le paga un mal, no se quiere sentir bien tal Dice que con los brava no llorar, pero si le pone la canción Le da una depresión tonta, y ahora todo lo comienza a llamar Pero no lo dejó el mozón, pero porque con otra es la Y ahora todo lo comienza a llamar Y ahora todo lo comienza a llamar Y ahora todo lo comienza a llamar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno pues aquí estamos de regreso Ya no me dio tiempo de grabar el final de este video Nada más que pues hace pues el par de días que yo fui a tocar Me pasé directamente al evento de la Cerro Viejo Y ya no tuve oportunidad de pues de grabar este final Para contarles lo que fue mi experiencia en ir a los cantaritos Que la verdad pues si se me hizo un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados O bueno más bien al que estoy acostumbrado a pues andar acá en la Cerro Viejo Y la verdad si me gusta andar ahí Se me hizo un ambiente pues se me hizo de primero así como que estaba muy tranquilo en todo Incluso hasta los compañeros músicos que la verdad este Mi respeto la verdad todos este Muy muy chidos que son todos Este pues tuvieron para apoyar y todo Y me comentaban que Que pues al principio Si era un poco más tranquilo Pero ya después el ambiente iba cambiando poco a poquito Y pues cosa que fue que fui comprobando Fui comprobando en pues en este En este día que Que cuando aventé Ahí con ellos siete horas fueron las que Las que toqué con ellos Si pues de primero como les digo Fue un poquito más tranquilo Ustedes lo vieron en el En el video pues De ahí así nada más está como la gente más tranquila Estábamos tocando corridos de repente Fue una que otra cumbre así Pero ya después al final fue cuando Fue la situación fue cambiando y Y pues ya Ya la La gente estuvo más ambientada y Pues la verdad mi experiencia así Si me gustó mucho Si me gustó mucho ir a A los cantores del güero Digo como músico nunca había ido Pero pues la verdad este Esperemos tener la oportunidad de volver a andar por ahí Y esperemos que haya oportunidad de ver otro videito Que pues la verdad Hasta ahorita no fue muy bien Amigo ahí estamos Hasta luego